Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Que no pueden caminar por Popayán maltratando animales. Y que todo animal maltratado será recuperado por nosotros. Eso es lo que hicimos esta mañana. Entonces encontramos yeguas preñadas trabajando, las cuales desde luego desenganchamos. Nos las íbamos a llevar, pero como tenían todos los papeles en regla, entonces permitimos que las llevaran y van a seguir bajo observación de nuestros veterinarios. Nosotros decomisamos un equino en muy mal estado nutricional. Y desde luego que encontramos también muchos carretilleros, bueno, carretilleros llamémoslos, con exceso de peso en sus vehículos. Porque tuvimos la posibilidad de tener una báscula de tránsito que nos permitió mirar ese tema. Entonces esta mañana hicimos una mezcla de actividades de pedagogía, de digamos, de sanción. De seguimiento y acordamos con los directivos de los carretilleros hacer una jornada de trabajo el día viernes entre la Secretaría de Tránsito y nosotros, donde vamos a afinar por una única vez todos los procedimientos para que no nos salgan como esta mañana diciendo que no conocen. Y vamos a firmar con ellos un pacto. Porque ya les advertimos que vamos a seguir haciendo operativos muchas veces a la semana, tres veces tal vez, que vamos a tener un sitio ya que se va a empezar a adecuar como refugio animal y donde vamos a llevar todos los animales que recuperemos. Y eso lo que va a significar es que estando ya informados no nos van a poder salir como hoy a protestar y a decir que es que no sabían, que no tenían claro y nos parece que eso va a ser parte del debido proceso. Entonces nosotros queremos, primero que ellos comprendan que nosotros estamos cumpliendo la ley, que en Colombia hoy el maltrato animal es un delito penal, que ellos entiendan eso, que los animales tienen hoy una especie de derechos, que son seres sintientes y que así está en la norma. Y nosotros vamos a seguir porque ese es el plan de nuestro alcalde animalista, Juan Carlos López Castillo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.